Hola amigos de Youtube. Los saluda Grim7890 con este nuevo video. La parte 7 de mitos y leyendas lo cuendo. Solo espero la disfruten tanto como yo la disfrute haciéndola. Tengo el honor de decirles que tengo unas cuantas leyendas e historias muy buenas. Pues bien comencemos con el video. Desde que estaba iniciando la primaria, los niños lo miraban con desprecio, hasta asco en algunas ocasiones. Era un niño que había nacido con un tumor benigno, el cual poco a poco iba deformando su cabeza. Toda su vida en la primaria estuvo llena de insultos y apelativos para nada agradables, lo curioso fue que desde pequeño sentía placer, roso, una sensación sublime al practicar la coprofagia. A mediados de la secundaria tuvo un accidente al trepar un árbol, se golpeó la testa y la protuberancia en el lado derecho de su cabeza se acentuó mucho más y como consecuencia, en los días posteriores, los apodos en el colegio se multiplicaron, a partir del incidente, ni sus padres ya le prestaban atención, olvidándolo casi por completo. Cuando estaba en el último año de la secundaria, viajaba con sus padres a visitar a su abuela, la cual estaba agonizando. Al regresar a su ciudad, tuvieron un accidente en el que sus padres fallecieron, quedando entonces Rousey huérfano. Los niños en el orfanato eran excesivamente despiadados con él y si, como ya has pensado, lo violaron en múltiples ocasiones. Todos los niños menores eran los únicos que le tenían compasión y pena. Hubo ocasiones en que tuvieron que llevarlo al hospital más cercano como producto de las seguidas violaciones que sufría y que como consecuencia le desgarraban el ano. Poco a poco Rousey se daba cuenta de que hubiera sido mejor jamás haber nacido y cuando estaba a punto de ahorcarse con una toalla, realizó que él no podía suicidarse, que haber nacido con esa deformidad no era por puro gusto de la naturaleza y exactamente en el mismo instante en el que llegó a la conclusión de que él era valioso, también se percató de que odiaba a la humanidad. Al llegar el amanecer con los primeros rayos del sol, Rousey y los demás huérfanos se vistieron e iniciaron con la rutina diaria, se prepararon para desayunar y fueron al colegio. En la clase de anatomía, el profesor sorprendió a los alumnos con una rata topada e hizo una demostración de cómo extraer el corazón, los intestinos y el cerebro de una rata, sin embargo la escena que más impactó a Rousey fue la de la extracción de los intestinos, porque vio como el excremento todavía no deyectado chorreaba cual vómito y conociendo sus manías coprófagas, se le hizo agua la boca. Durante todo el transcurso del colegio al orfanato, esa imagen de las heces fecales recorriendo el cadáver de la rata estaba en su cabeza, deseaba probar ese tipo de desecho que todavía no había tenido contacto con el exterior. La clase del profesor de anatomía, intacta en la memoria de Rousey azotaba sus pensamientos más locos, hasta que llegó la hora de dormir y todos los huérfanos, incluyendo nuestro protagonista fueron a sus respectivas camas. En medio de la noche, Rousey se despertó con los pasos de Paul, que tenía aproximadamente la misma edad de nuestro coprófago, además, Paul fue el que hace 5 días había mandado a Rousey al hospital por otro desgarro anal. Paul ya estaba en el baño más de 15 minutos a lo que nuestro deforme amigo supuso que estaba masturbándose o defecando, esta última palabra cayó como un rayo en la memoria de Rousey, sin perder tiempo fue a la cocina de puntillas, cogió el cuchillo que pensó era el más afilado y se dirigió al baño, esperó en la puerta unos 10 minutos más hasta que Paul salga de los servicios higiénicos y cuando este lo hizo, Rousey amenazándolo con el cuchillo reparó que guardara silencio e hizo una incisión con el arma en la zona izquierda del cuello de su víctima, al poco rato Paul ya hacía muerto desangrado, Rousey se dirigió al inodoro y todavía estaban las heces ahí, puso al cadáver en posición de cuadrúpedo, extrajo el excremento del retrete e introdujo el medio kilo de deposición fecal en el ano de Paul. Todavía no se sentía a gusto y al oler sus manos colmadas de estiércol sintió que algo se erectaba entre sus piernas, si amigos míos, también era coprofílico. Rousey empezó a violar el cadáver de su víctima llegando a eyacular dentro del ano de Paul. Sacó su miembro viril lleno de excremento y fue en este momento en el que recordó la clase del profesor de anatomía, como consecuencia, tomó el cuchillo e hizo una incisión desde el ombligo hasta debajo de los testículos, ya no había demasiada sangre, los órganos no se parecían mucho a los de la rata, pero con facilidad localizó el intestino grueso, 3 metros que contenían restos de deposición fecal, Rousey estaba en el paraíso, o al menos eso pensó, llegó a visualizar el fin del intestino que daba al ano, lo cortó con ternura y vio el excremento que había introducido hace media hora mezclado con su semen, en menos de 5 segundos, esa masa repugnante ya se encontraba en la boca de nuestro querido amigo de forme trastornado. Al fin Rousey estaba satisfecho, ahora si puedo morir feliz, pensó. Notó que ya eran las 4.30 de la madrugada, no le importó y se quedó dormido junto al cadáver. Rousey abrió los ojos y se vio atado a una cama, todos los demás huérfanos tenían un cuchillo en la mano, cuando se aseguraron de que Rousey esté consciente hicieron una fila, eran 37 adoptivos. Cada uno pasaba, le hacía un corte y se iba, quien sabe a dónde. Y así fueron 13 cortes en el pecho, 20 dedos amputados, lo castraron, le extirparon las dos orejas, pero faltaba un niño, tenía miedo, miraba a Rousey con pena, hasta que alguien dijo, mira lo que le hizo a tu hermano, entonces el niño dirigió la miraba a una esquina de la habitación, efectivamente, ahí estaba el cadáver de Paul. Meditó por un momento, suspiró muy profundamente y luego de un par de minutos, empezó a cercenar la zona abdominal de Rousey, desde el ombligo hasta debajo de los testículos. Y ahí me encontraba, sentado frente al computador en busca de algo para entretenerme un rato, navegé por foros, youtube, facebook, cuando lo encontré, el archivo más horroroso que escuche en mi corta vida. La descripción del archivo solamente decía no lo abran, y eso fue más que suficiente para llamar mi atención, este tipo de cosas no me asustaban, de hecho, me eran entretenidas, sin embargo, lo más interesante eran los comentarios, en ellos se le preguntaba al posteador que dónde había encontrado el audio, que qué era, todos tratando de saber más sobre aquel entrañable misterio, solo había una respuesta de su parte no lo abran. El último comentario había sido ya un mes atrás, pensé en que sería uno más de aquellas cientas de leyendas. Sin dudarlo baje el archivo. El título era, te está observando. Debo admitir que aquel título me hizo sentir inquieto, estuve a punto de eliminar el archivo y nunca más saber de él, mas sin embargo lo abrí. Tan solo al comenzar pude sentir el escalofrío más grande de mi vida, el sonido era una especie de lamentos o quejidos, acompañado de una respiración agitada y un sonido que parecía una voz al revés, al terminarse el audio, no pude dejar de sentirme inquieto, incluso estoy seguro de que algo me observaba, mas sin embargo estaba seguro de que me sugestionaba. Decidí poner el archivo en un editor de audio, quería sin lugar a dudas saber qué era lo que escondía. Al reproducir el archivo al revés, cerré inmediatamente el programa, ya que una voz que juraría era un demonio decía, ahora te estoy siguiendo. Inmediatamente después de eso reaccione. Pensé que cualquier persona con una computadora y un poco de imaginación podía lograr hacer esto. Mas sin embargo aquella sensación de inseguridad no me abandonaba, pasaron las horas y trate de tranquilizarme, comí, me bañé y vi la tele por un rato, mas sin embargo no podía sacarme aquel sonido de la cabeza volví al computador, quería saber con ansias por qué aquella persona que dejó el archivo había dejado de responder entre mi historial y ahí estaba el link, le di click. Oh sorpresa que me lleve el post había sido el minidado. Me sentía solo, quería que mis padres volvieran a casa ya, mas sin embargo sabía que volverían hasta mañana, sentía pánico. Seguí investigando por internet hasta encontrar algo referente al archivo, encontré otro post donde advertían que al abrir el archivo ya no podías escapar de él. Que te seguiría hasta que decidiera acabar contigo. Y minutos antes de hacerlo. Tocaba a tu puerta 3 veces. ¿En qué me había metido? Era una muy buena broma acaso. Porque si querían asustarme, lo lograron. Continué leyendo los comentarios. Hasta encontrarme con una persona que decía ser amigo del creador del post, no podía sentir más miedo en aquel momento, su amigo había muerto. Pensé en que todo esto estaba yendo muy lejos, mas sin embargo aquella sensación de estar siendo observado no me abandonaba estaba desesperado. Pero, ¿qué podía hacer? Lo hecho hecho estaba, solo me quedaba advertirle a los demás acerca de esto, justo como los demás habían hecho y aquí les dejo esto. Mamá, papá, los amo. Hace 4 minutos tocaron a la puerta. Este archivo de texto fue encontrado en el cuarto de San y, en el se encontraba adjunto un archivo de audio llamado. Ahora les pondré algunas historias que fueron enviadas por un usuario el cual amablemente me pidió que pusiera su Facebook en el video, estará en la descripción del video, y recuerden que si quieren enviar sus historias, no duden enviarlas por mensaje personal. El metro sin lugar a duda un transporte donde muchas historias de fantasmas y demonios se hacen presente, tal vez porque después de las 9 de la noche es un lugar oscuro y desolado, o tal vez porque entre tanta gente no te das cuenta de quien va a tu lado sentado, mirándote, escuchando todo lo que dicen los demás, sin más que decir el metro es un lugar en donde tus peores pesadillas pueden comenzar. Tal fue la historia que nos relato Alberto un joven de 20 años que cansado de un largo tiempo laboral, decidió transportarse en este peculiar transporte, cerca de las 10 de la noche, al entrar al vagón noto que no había nadie, no le dio importancia puesto que el agotamiento se hacía cada vez más presente, pasadas algunas estaciones, llegó a Chavacano, una de las más grandes estaciones, se empezó a dar cuenta de que el metro no se movía, puesto que ya había pasado más de 15 minutos, preocupado porque ya no estuviera en servicio, decidió salir del vagón y caminar a la salida para coger un taxi o algo que lo llevara a su casa lo antes posible. Al caminar por el gran pasillo notó a lo lejos un bulto negro, inmóvil, pensó que se trataba de una bolsa de basura, pero su temor creció al notar que ese bulto se empezaba a mover, decidió ir más deprisa para evitar lo que fuera ese gran bulto, de pronto un ruido que provenía de atrás de él lo hizo voltear, el temor creció aún más al regresar la mirada y notar que el bulto ya no se encontraba en ese lugar, asustado hecho a correr, pero su desesperación por llegar a la salida, lo hizo perderse entre los pasillos, sintió un miedo incontrolable, pero lo que le esperaba más adelante lo haría morir de miedo, pues a los pocos minutos las luces se apagaron, Alberto no lo podía creer, estaba solo, perdido en el metro y a oscuras, no sabía por dónde ir, la luz de su celular le alumbraba muy poco el camino, de pronto a lo lejos oyó como si mucha gente rezara, su temor de estar solo lo condujo ir hacia donde se oían esas, y su sorpresa fue mayor cuando del túnel salían cinco personas vestidas con capuchas negras, sosteniendo en sus manos velas, rezando en un idioma desconocido, quiénes eran esas personas, que hacían dentro de las vías, y por qué rezaban, sus preguntas no tuvieron respuesta, al momento de dar la vuelta en sí el miedo se apoderó totalmente de él al borde de desmayarse, pues al voltear los seres que había visto segundos antes en las vías se encontraban detrás de él, a la mañana siguiente, vigilantes de la estación lo hallaron dormido en uno de los vagones, los vigilantes le preguntaron qué hacía allí pero él no hablaba, sus ojos estaban morados, como si no los hubiera cerrado nunca, Alberto solo salió corriendo sin decir lo que había experimentado esa larga noche, semanas después de lo sucedido Alberto regresó a la estación para preguntar qué es lo que le había pasado, pero al ver las cámaras de seguridad notó que él estaba en el vagón dormido, sin moverse durante seis largas horas, ¿habrá sido un sueño? Alberto nunca lo sabrá pero de lo que está seguro es que jamás volverá a tomar el metro. Ahora les pregunto, amables lectores, ¿será realidad lo que sucede en el metro? ¿Será verdad las historias que oímos cada día sobre gente que aparece entre los vagones? ¿O simplemente será un largo sueño de alguien que quedó atrapado en las estaciones del metro? Eso se los dejo a su criterio. Todos hemos ido de campamento alguna vez, ya sea a un bosque, a un cerro, o incluso hasta un pueblo, quemar malvaviscos en la fogata, y contar historias de terror. Pero nunca nos ponemos a pensar hasta dónde llegaran nuestros relatos. Tal es el caso que ocurrió hace diez años en un parque llamado la Cueva del Oso, eran las diez de la noche, un grupo de estudiantes había ido por parte de la escuela a pasar dos días y una noche al dichoso parque. Todos reunidos en la fogata, decidieron empezar a contar historias de terror, habían pasado un par de historias que no hacía que nuestros campistas temblaran de miedo, pero ahora le tocó al empleado de ese parque. Su relato nos narraba que a pocos metros de donde ellos acampaban había una zona de juegos, en donde se podían apreciar entre resbaladillas y pasamanos, unos columpios, los cuales se encontraban oxidados y de los cuatro que habían solo uno se hallaba bien, el relato comenzó a hacerse más interesante puesto que el campista lo relataba de una manera que te hacía estar ahí. Se dice que a las dos de la mañana se puede oír como el columpio empieza a moverse por sí solo pero con una fuerza como si se tratara de alguien meciéndose en él. Los estudiantes al oír esto se empezaron a reír, y con burlas y risas se fueron a dormir, pero no pasó más de una hora, cuando Ulises a lo lejos empezó a oír el sonido chirriante de cadenas meciéndose, decidió despertar a Luis que con asombro también oyó lo que poco antes a Ulises había despertado, intrigados y nerviosos por lo que el campista había contado horas antes decidieron explorar para ver qué era lo que provocaba ese sonido, y efectivamente, no habían pasado ni cinco minutos cuando con terror notaron que se trataba de un columpio que se movía solo, con una fuerza increíble que parecía que alguien estuviera meciéndose en él, el terror fue tan grande que al querer correr su sorpresa fue mayor cuando a sus espaldas alguien con unas manos muy delgadas, totalmente esqueléticas les agarrase por los hombros y con tal fuerza los llevase para donde se encontraba aquel columpio, Ulises con una voz entrecortada y temerosa empezó a rezar mientras que Luis se quedaba tieso por la impresión de lo que acontecía, como por arte de magia los rezos pudo liberar de aquella presencia demoníaca, rápidamente se incorporó y pudo jalar a Luis para luego salir corriendo de ese parque aterrador, Luis cayó en un estado de shock del cual no se ha podido recuperar, y Ulises después de tanto tiempo me contó lo que aconteció esa terrible noche de terror, la leyenda cuenta que en esos columpios un niño perdió la vida de una manera trágica, el niño de ocho años sin supervisión de nadie quiso mecerse en ese columpio, pero a una altitud de poco más de dos metros el niño se soltó cayendo literalmente al vacío, el niño con los brazos fracturados se incorporó pero el columpio le jugó una mala pasada al regresar y darle en la nuca, matándolo de inmediato. Se dice que ese columpio sigue maldito hasta ahora, pocos son los valientes en acampar en ese parque, pues temen a que el columpio se rompe la mesa solo. Cuentan las historias que hace ya mucho tiempo en la época de las guerras cristeras, se compuso una melodía, tan abrumadora y tétrica, que nadie podía llegar a la última nota, y no era porque fuera difícil sino que al momento de empezarla a tocar, los audaces músicos perdían la vida de forma cruel y despiadada, aquella melodía era tan peligrosa que inclusive al tratarla de transcribir habían muertes y tragedias, tal era el caso de esta peculiar melodía que en una de tantas guerras cristeras, los musulmanes al ver que no iban a poder contra el ejército español, empezaron a tocar a todo pulmón esta triste y abrumadora melodía, pensando así que los españoles les temerían huyeran pero lo que nunca pensaron era que la tragedia venía a los que la tocaran y fue así como en esa guerra solo quedó un bosque de musulmanes empalados y un olor a muerte y putrefacción. Se cuenta que esa melodía sigue guardada en las bibliotecas del Vaticano escrita en un pergamino y oculta de toda visibilidad en un cofre, mito o leyenda, tú lo decidirás. Bueno amigos, espero lo hayan disfrutado, espero sacar como máximo otras dos partes de esta pequeña serie, si veo que sigue gustando tal vez siga con este proyecto. Por el momento me despido. Hasta la próxima.